Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá Jorge Rojas, director del Magisterio de Economía y Ciencia de Datos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Este es un espacio que hemos creado para conversaciones de economía y sociedad, donde vamos a estar reflexionando sobre distintos temas de importancia económica, ya sea contingente o de más largo plazo. Por eso, el objetivo es tener una vitrina de discusión académica con personas que estén en el mundo de la academia, pero también con tomadores de decisiones, que son quienes generan el marco regulatorio por el cual se rigen las sociedades. Y en esta oportunidad tengo el agrado de poder presentar a nuestro invitado de hoy, que va a ser el diputado Víctor Pino de la región de Coquimbo, quien ha sido muy prolífero en la presentación de proyectos de ley de distinto tipo, y se ha hecho conocido por proyectos de ley que impactan dentro de lo que es el mercado laboral, como su proyecto de transparencia en las ofertas laborales, en las remuneraciones, y también ha presentado proyectos de distinta índole en lo que es el tema de recursos hídricos, dado que es una de sus mayores preocupaciones como representante parlamentario de la región de Coquimbo. Así que, sin más, y como siempre, con muy buena voluntad y agradezco que haya aceptado nuestra invitación, presento al diputado Víctor Pino. ¿Cómo está, diputado? Hola, Quimbo, Jorge. Muchas gracias por esa presentación. La verdad que estoy agradecido de poder conversar contigo, de poder compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en estos dos años como diputado, y poder aportar un poco a lo que ustedes hacen en la universidad, que es, sobre todo, enseñar y poder educar a nuestros jóvenes y adultos que están hoy día buscando cómo poder ser un aporte a esta sociedad. Bueno, y en ese sentido, diputado, me gustaría que usted nos pudiera educar un poco de cómo se le ocurren las distintas ideas de los proyectos de ley que usted presenta. Porque yo estuve revisando la página de la Cámara de Diputados, y la verdad es que ha presentado muchos proyectos de ley de gran importancia, tales como el proyecto de las remuneraciones, proyectos en el área de recursos hídricos, proyectos en el área de derechos civiles. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se le ocurre, digamos, cómo logra detectar, cierto, estas necesidades que existen, y cómo es el proceso para poder transformarlo en un proyecto de ley? Bueno, no es una sola manera de poder encontrar estas ideas. Estas ideas vienen de múltiples sectores. Por ejemplo, la experiencia personal. Decirle a quienes nos ven y nos escuchan de que solo soy diputado hace dos años, y en política llevo dos años y medio, nada más que eso, y hay toda una vida de trabajo y de esfuerzo y de estudio y de mucha experiencia de vida que lamentablemente a veces también nos van marcando un camino. Entonces digo lamentablemente porque no siempre todo es bueno, ¿ya? Por ejemplo, este proyecto que tú bien señalaste acerca de la transparencia y la remuneración es producto de una mala experiencia en torno a la búsqueda de trabajo durante un año y nueve meses en que me encontré sin trabajo. Entonces, cuando llegué a la Cámara de Diputados, luego del autopréstamo, el segundo proyecto que presentamos fue este proyecto de transparencia y las remuneraciones que fue en abril del 2022. Entonces, era como parte de mi esencia, o un pedazo de mi corazón, se podría decir, el que se colocó en ese proyecto de ley. Y lo cual me tiene muy contento y que lo vamos, yo creo, a profundizar en unos minutos más. Y así como esa experiencia personal, también hay experiencias de otras personas como las que recojo del territorio. Contarte que a diciembre del año 2022, nos dijeron, diputados, en Chalinga, en una visita a terreno que hicimos en la provincia de Choapa, cerca de Salamanca, tenemos problemas, estamos muy complicados porque el próximo año, en octubre, vence el plazo de la inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua. Como miembro de la Comisión de Recursos Úlicos en ese momento, dije yo, guau, o sea, esto es complicado, se viene un plazo en menos de un año, vienen multas por delante si las personas no logran inscribirse, mucho adulto mayor, mucha persona con escasa conectividad en cuanto tanto a nivel de vial como también de conectividad en redes. Entonces, era una situación muy, muy difícil y no existía un acompañamiento por parte de la autoridad que ayudara a potenciar esta inscripción. Entonces, ¿qué hicimos? Presentamos un proyecto de ley, el cual lo trabajamos con la comunidad, lo trabajamos con la Junta de Vigilancia, incluso participamos con la Junta de Vigilancia de Río Hurtado, me acuerdo en ese momento, y pudimos generar un proyecto de ley que se aprobó transversalmente en la Cámara de Diputados y también en la Comisión de Recursos Hídricos, en la cual ahora tengo la oportunidad de presidir. Y este proyecto lo que permitió fue ampliar el plazo desde octubre del 2023 hasta abril del 2025. Le extendimos 18 meses más de plazo para la inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua y generamos adicionalmente que un trámite que era vía judicial pasara a ser vía administrativa para todos los que quisieran. Y adicionalmente, con esto incluimos la colaboración de INDAP con ADIS y de la DGA, la Dirección General de Agua, para poder acompañar a los usuarios en la inscripción de estos derechos a través de canales de promoción y publicidad de esta situación. Entonces, generamos una instancia que no existía a través de la convocatoria que tuvimos de poder escuchar a un grupo de personas en la ruralidad, en la localidad de Chalinga, al interior de la provincia de Chihuahua. Y la otra también de familiares, amigos y personas cercanas, por lo último que pudimos hablar, que estuvimos hace unos días conversándolo, de el poder entregarle a los adultos mayores de 70 años la posibilidad del voto voluntario para las elecciones. Y así también el no estar supeditado a ser vocales de mesa. Esto con el propósito de que ellos puedan tener la libertad de poder votar tranquilamente sin correr riesgos de multas o sanciones. Dada que muchos de los adultos mayores sabemos que tienen muy bajas pensiones y, por lo tanto, a veces las condiciones de desplazamiento, las condiciones de salud o de lo que sean, no permite que las personas acudan a los recintos de votación fácilmente. No quiere decir que estamos restringiendo el voto ni que queremos dejar a los adultos en la casa. Todo lo contrario. Los adultos mayores sabemos que son los que más están siempre dispuestos a entregar su voto de manera muy irresponsable, son los que están siempre dispuestos a salir, inclusive personas de 80, 85 años. Tenemos experiencia y mientras la salud, las condiciones, se lo permitan, excelente. Síganlo haciendo. Pero lo que hacemos con este proyecto es que cuando no puedan, no necesiten tener que justificarse en largas horas, ya sea en carabineros, si es que están a más de 200 kilómetros de su residencia, o también buscando un médico que les dé un certificado o lo que sea, para poder después acudir. No se han citado tribunales, ¿cierto?, a los juzgados de policía local, cuando el CERVEL así lo determine. Entonces, es una tranquilidad que queremos darle a los adultos mayores para que el día que no puedan votar tranquilos, esto les permita decir, oye, ¿sabes qué? No importa que no pueda, porque independiente de eso, no me van a multar. Es algo súper sensato, o sea, de sentido común, como dirían algunos. Pero, que no quieres que voten, y bueno, ahí es donde hay una discusión que yo creo que al final del día las personas van a agradecerlo si es que llegásemos a sacar este proyecto adelante. Claro, en ese sentido de sus palabras, entiendo entonces que una parte importante de las ideas proviene justamente de la experiencia y de la representación del territorio. O sea, usted va al territorio y en el territorio aparecen estas inquietudes, se hace el análisis, me imagino, jurídico, de ver que no existe la ley o que no existe la solución, y ahí es donde usted va y se aborda, digamos, la tarea de poder desarrollar estos proyectos de ley. Entonces, y bueno... También, ¿qué podemos cambiar? Algo que vemos que nos funciona muy bien, a lo mejor quizás podemos cambiarlo. O sea, imagínate nosotros en lo que fue el autopréstamo, ¿cierto? En una medida no como la que tiene el gobierno hoy, sino que muy distinta, que es una iniciativa que se habla de que viene de otro lado, pero salió de acá, de nuestra diputación. Entonces, al final del día nos encontramos que las buenas ideas también se pueden tomar, y esto pensando en que los retiros han hecho un daño a la economía, todos sabemos lo que ocurrió en algún momento, ¿cierto? Producto de la pandemia, producto del tallo social, sumado a los retiros, eso fue como una tormenta perfecta, como se dice, y generó que nuestra economía estuviera estancada por un tiempo, incluso hasta con el peligro de retroceder. Y en ese sentido, nosotros no podemos decir que estamos exentos de responsabilidad en torno a la búsqueda de soluciones, a la búsqueda de alternativas. Y lo que nosotros quisimos hacer con el autopréstamo era justamente buscar una alternativa a los retiros para poder tener, ¿cierto?, un retorno de los recursos al sistema a través de la evolución del préstamo que uno mismo se hacía y en base a eso no generar esta inflación tan alta que sabemos que los retiros de una u otra forma también provocan. Claro, lo que logro detectar, digamos, en las distintas propuestas que usted ha realizado, es la búsqueda como de mayor flexibilidad. O sea, el tema del voto voluntario para los adultos mayores no es prohibir, ¿cierto?, sino que es flexibilizar. El tema del autopréstamo también es una flexibilización del sistema para justamente evitar propuestas más radicales como puede ser el retiro del 10%. Lo que veo en el tema que menciona de los derechos de agua es justamente disminuir, ¿cierto?, los costos los costos de transacción que tienen que incurrir las personas porque ya no va a ser algo judicial sino que va a ser más bien algo administrativo. Entonces, en esta línea que usted tiene de tratar de disminuir, ¿cierto?, los costos que pueda tener para las distintas personas desarrollar cierta actividad, me gustaría profundizar en el tema de las remuneraciones de cuáles son como los costos que usted observaba en el proceso, en estos procesos de selección donde típicamente, ¿cierto?, a uno le preguntan las pretensiones de renta. Entonces, ¿cuál fue como el problema que dijo, mira, acá yo veo que hay un problema desde el punto de vista, no sé, del trabajador? Entonces, lo que quería era básicamente preguntarle ¿cuáles fueron los problemas que usted veía en que se hiciera esta pregunta de pretensiones de renta que lo inspiró, digamos, a presentar este proyecto de transparencia en las ofertas laborales? Bueno, una de las grandes interrogantes que tiene la gente que busca trabajo es justamente cuánto pongo cuando se me pregunta por las pretensiones de renta. Y la segunda interrogante es cuando leemos una nota buscando de alguien que busca trabajadores, cuando te dicen renta acorde al mercado. Entonces, la pregunta que uno se hace es cuál es esa renta, cuál es ese monto, cuál es ese valor. Porque en ninguna parte está publicado que para el trabajo X hay una renta que está disponible para eso. Entonces, ¿qué es lo que pensamos en su momento? Como te dije, estuve un año y nueve meses sin trabajo y me tocó vivir algunas experiencias de estar en la búsqueda de empleo y en algunas ofertas laborales que encontraba. Se me llevaba a una entrevista en la cual me pedían mis antecedentes, mis pretensiones de renta, uno entregaba sus pretensiones de renta y posteriormente esperabas un nuevo llamado. En ese llamado tú asumías que tus pretensiones de renta estaban de acuerdo a lo que el empleador te podía pagar porque te volvían a llamar. Y te encontraban nuevamente en la siguiente parte del proceso una entrevista técnica o exámenes médicos o lo que fuera. Y esto tomaba un tiempo de entre una semana a un mes podría ser, dependiendo. en algunos casos no en mi caso personal hay personas que le ha tocado hasta viajar a otra ciudad para tener estas entrevistas porque no siempre se permite que sea todo por vía telemática. En algunas personas les gusta el face to face el verse la cara el ver las reacciones de las personas etc. Entonces son experiencias que uno fue viendo en el camino y ¿qué es lo que ocurre? Al final del proceso la empresa X tú ahí sabes qué empresa es la que te va a contratar muchas veces porque a veces hay headhunter que están a cargo de la búsqueda de estos trabajadores y no sabemos qué es quién es el que te quiere contratar hasta el final y te dice mire nos encantaría trabajar con usted usted cumple con todos los requisitos que necesitamos pero tenemos solamente esto disponible ¿y qué es lo que ocurría? En este caso puntual lo que me tocó a vivir a mí que yo asumí cuando fui a la segunda y seguí con el proceso de que mis pretensiones de renta habían sido aceptadas y que por lo tanto se me había llamado porque mis pretensiones de renta estaban de acuerdo con lo que el futuro empleador no podía pagar y eso también genera que hacia atrás mi familia las expectativas de vida no de renta y ojo obviamente uno queda con la esperanza con las ganas de que después de estar a lo mejor con algunos meses sin trabajo de que este sí ahora sí con esto nos paramos de nuevo y emocionalmente hay hartas cosas que que están ahí excepto pero que el futuro empleador muchas veces no ve y mucho menos el headhunter que está a cargo de la búsqueda del trabajador entonces uno podría uno podría básicamente argumentar efectivamente si si el trabajador está postulando y tiene una expectativa de una remuneración que está muy muy fuera del rango que está dispuesto a pagar el empleador básicamente los dos están perdiendo el tiempo porque el empleador va a ofrecer una cantidad que el trabajador no va a estar dispuesto a aceptar y por lo tanto el trabajador que vivió todo el proceso estuvo básicamente perdiendo parte de su tiempo donde podría haber quizá buscado un empleo distinto y por otro lado el empleador estuvo invirtiendo una serie de recursos para poder hacer el screening cierto de este trabajador ver sus habilidades potencialidades y finalmente el trabajador rechaza también entonces finalmente se genera ahí una ineficiencia que lo afecta a los dos cuando escuchamos a la dirección del trabajo Jorge la dirección del trabajo dijo que la mayoría de las veces la gente aceptaba la propuesta de la empresa pero se quedaba con la sensación de mientras tanto encuentro lo que necesito ya ah perfecto o sea claro entre cero y lo que me ofrecen voy por lo que me ofrecen pero voy a estar mirando constantemente otras ofertas en el mercado laboral entonces en esto cuando hicimos el análisis uno piensa o sea pero para qué por tanto pensando por el trabajador como por el empleador claro el empleador a lo mejor está buscando un buen trabajador que le salga económico cierto gastar menos de lo que tengo de lo que tengo presupuestado con un buen trabajador pero no considera la otra parte que es la parte emocional del trabajador que va a trabajar a desgano porque no era lo que pretendía y tuvo que acceder por necesidad y eso genera tener un trabajador desconforme con el trabajo que está realizando y que va a estar pendiente todo el tiempo de encontrar algo mejor y eso es lo que en Chile y en Latinoamérica en general genera esta instancia de la rotación de la movilidad laboral de las personas hay mucha gente que se cambia trabajo constantemente porque dura tan poco y en la mayoría de los casos es por esta información que no existe solo hasta el final del proceso y lo que nosotros buscamos ahora con el proyecto de transparencia en las remuneraciones las ofertas laborales es traspasar lo que se informa al final al principio para que las personas como bien señalaste tú no pierdan el tiempo en ofertas laborales que no cumplen sus expectativas de vida y que los empleadores puedan tener los trabajadores que necesitan con el presupuesto destinado para eso obviamente siempre puede haber un margen para negociar una u otra cosa porque se habló mucho de que se pierde la capacidad de negociación yo creo que no yo creo que esta es una oportunidad y es un piso para que los buenos trabajadores se puedan mostrar en las buenas empresas y en base a eso generar que el mercado se equilibre pero de una forma positiva y sin la discriminación entre lo que es un hombre o una mujer o una persona de pueblo originario con un no pueblo originario etcétera 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 porque todos van a estar trabajando en el mismo rango laboral en el mismo rango de remuneración laboral van a estar todos enfocados en ese mismo nivel entonces lo que va a definir al candidato va a ser su calidad no cuánto vale perfecto y en este proceso y en este proceso de desarrollo del proyecto digamos bueno ahí usted va a entender que conversaron con personas de la inspección del trabajo que les entregaron digamos algunos datos entonces ¿qué otros datos recibieron y cuáles fueron como la porque me imagino que esto debió haber generado críticas de algunos sectores cuál fue como la crítica más recurrente que recibieron y cómo se responde digamos a esa crítica la crítica más recurrente es que va a frenar las ofertas de empleo esa fue la crítica más recurrente va a frenar las ofertas de empleo van a haber menos ofertas publicadas porque las personas no van a querer las empresas no van a querer decir cuánto pueden pagar y la verdad esas fueron como las críticas principales va a estancar la empleabilidad por sectores muy de derecha ya hay que decirlo y por otro lado lo bueno que vemos en este proyecto es justamente que podemos generar el equilibrio nivelar las rentas y generar competencia competencia en base a las capacidades de las personas y yo creo que en eso se forma una gran diferencia con lo que tenemos hoy día actualmente porque hoy día lo que ocurre es que cuando tú entregas tus pretensiones de renta a una empresa muchas veces desconocida que sale al final del proceso lo que hace la empresa busca entre los 100 por dar un número los postulantes y empieza a segregarlos por monto de pretensiones de renta buscar a lo mejor al menor costo posible me declaro culpable entonces diputado aprovechando de que usted está ya en el congreso nos podría comentar un poco de otras reformas que también impactan en el mercado laboral de forma importante como es la reforma de pensiones la reforma tributaria en qué estado se encuentran esas reformas la reforma de pensiones ha salido mucho 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 en la prensa con respecto a lo que ocurrió aquí en la cámara de diputados nosotros tuvimos la tramitación casi por más de un año en la comisión de trabajo en la cámara en esta comisión se vieron varias cosas que a la ciudadanía no le hacían sentido sabíamos que habían cosas que a la ciudadanía de una u otra forma no le gustaban de lo que se estaba presentando principalmente lo que era la distribución del 6% adicional que se iba a requerir a los empleadores sabíamos también que lo que significaba el tener una entidad estatal que agrupara a todos los cotizantes en cierta medida tampoco es algo que le gusta a la ciudadanía entonces tuvimos que ir tomando definiciones y los diputados que aprobamos la idea de legislar ojo con eso porque hay hay dos procesos está primero la idea de legislar y luego la discusión en particular en la idea de legislar cuando se votó en la sala se aprobó la idea de legislar por muy pocos votos fue justito y esto significó que la reforma de pensiones avanzara al Senado para continuar su discusión pero la discusión en particular en la Cámara estas cosas que te menciono que no le hacían mucho sentido a la ciudadanía también estos mismos que aprobamos la idea de legislar sacamos estas cosas y enviamos o sea básicamente aprobaron la idea de legislar pero eliminaron algunos elementos de la reforma misma eso es algo que se puede hacer podríamos decir elementos tóxicos de la reforma que consideramos nocivos en cierta medida para el sistema entonces ¿qué generamos con esto? que se traspasara la discusión al Senado y en el Senado la Comisión de Trabajo tiene la misión hoy día de reestructurar esta reforma de pensiones porque tiene el espacio para hacerlo al sacar nosotros diferentes cosas le generamos al Senado esta instancia para poder trabajar y poder llenar estos espacios que liberamos ¿te fijas? ¿y qué es lo que ocurre? que con esto no detenemos el proceso de la reforma de pensiones sino que continúa adelante ¿qué es lo que ocurre hoy día? que hay que llegar si en el Senado a los mejores acuerdos y ahí tanto el Ejecutivo el Gobierno Presidente Gabriel Bolich como los parlamentarios tienen que llegar a buenas conclusiones para que sea aprobado en la Comisión luego sea aprobado en la Sala y retorne a la Cámara de Diputados para también nuestra votación final y ojalá no irse a una Comisión Mixta que es la cuarta alternativa que hay ¿cierto? cuando hay indicaciones y hay que sacar colocar o sea básicamente el proceso partió en la Cámara luego se aprobó en general se envió con este espacio para poder seguir reformándolo al Senado luego el Senado lo tiene que volver a enviar a la Cámara y ustedes tienen ahí que volver a decidir si aprueban o no lo que se propuso en el Senado correcto con la indicación en el Senado y si tenemos diferencia se va a una Comisión Mixta para arreglar la diferencia y ya pero suponiendo que no hay Comisión Mixta ahí se diría al Presidente que tiene digamos que promulgar la ley o sea es bastante extenso el proceso ¿qué opina usted diputado? y con esto va a ir siendo ya mi última pregunta le agradezco mucho el tiempo se ha pasado volando la hora ¿qué tan estratégico es qué tan estratégico son estos procesos y qué le parece de que sea bicameral digamos en el sentido de que pasa de la Cámara después vuelve antes de que le llegue al Presidente? yo antes de ser político pensaba que era una perdida de tiempo antes de estar aquí sentado en la Cámara de Diputados hoy día creo que es necesario considero que el tener la oportunidad de avanzar en la Cámara de Diputados de dejar la idea de legislar disponible para poder tratar los temas importantes la reforma de pensiones es un tema fundamental para Chile es algo que los últimos tres gobiernos no ha podido llevarse a cabo si en este gobierno se logra avanzar y en el siguiente gobierno concretar sería espectacular para todos los pensionados y futuros pensionados en donde me incluyo yo todos los chilenos vamos a ir para ellos entonces yo creo que en eso no nos podemos restar por lo tanto a mí me parece bien que exista la bicameralidad en el bien entendido de que se pueden apoyar una con otra y se pueden modificar en cierta medida las leyes para poder hacerlas mejor hay casos puntuales que también ocurren que lamentablemente no siempre queda como quisiéramos hoy día como ejemplo estimado Jorge el proyecto que se aprobó aquí en la Cámara de la transparencia de las remuneraciones se fue con una la oferta laboral debe ir inscrita la renta en la oferta la remuneración debe estar el nombre de quien contrata no puede decir importante empresa del rubro requiere el siguiente personal no tiene que estar el nombre de quien te va a contratar está incluso que fueron las indicaciones que colocaron en la comisión de trabajo aprobada por mayoría no colocar el colegio del que estudiaste por ejemplo ahora está el no colocar incluso está por ejemplo la región metropolitana la comuna para que evitar un posible sesgo discriminación de la persona hay como estas cositas y lo más importante que se prohíbe preguntar las pretensiones de renta y es algo súper simple porque no es necesario si ya está informado al principio en la oferta entonces para qué vas a preguntar las pretensiones de renta si ya lo informaste lo que tú puedes pagarle el rango en que le puedes pagar a este trabajador entonces el empleador puede seguir teniendo su margen para poder negociar con el trabajador que está buscando y encontrar el mejor trabajador y premiarlo con una buena remuneración no significa que si él coloca un millón él está supeditado solo a poder pagarle ese millón ahí cada empleador va a tener que ocupar las herramientas que la libre competencia le permite para poder quedarse con los mejores trabajadores bueno así lo veo yo sí bueno de hecho nosotros acá en el magisterio de economía y ciencia de datos lo que queremos es justamente entregar herramientas esas herramientas a nuestros estudiantes para que sea más productivo y por lo tanto más competitivo y puedan justamente tener mejores remuneraciones y ser más productivos para las empresas que también a ellos los contraten así que bueno diputado le agradezco infinitamente su tiempo el poder habernos explicado su trabajo legislativo cómo se generan digamos las distintas propuestas de ley el proceso que éstas deben seguir y bueno muchísimas gracias y espero en el futuro contar alguna vez más con usted para que nos cuente sus distintas propuestas de ley y poder seguir aprendiendo un poco de cómo funciona el congreso y el vital trabajo que tiene el poder legislativo en definir nuestra sociedad y las reglas que tenemos y por lo tanto los resultados económicos que podemos llegar a tener así que muchas gracias diputado Víctor Pino por la región de Coquimbo tremendamente prolífero en propuestas de ley y concentrado siempre en el mercado laboral recursos hídricos economía en términos generales así que muchas gracias diputado gracias a ti Jorge a la universidad por el espacio por poder compartir parte de lo que hacemos acá en la Cámara de Diputados en el Congreso y siempre disponible para poder atenderlo y poder dar estos minutos que sabemos que son necesarios sobre todo para quienes buscan ser un aporte a la sociedad ser un aporte y un constructor de lo que necesita el país el día de hoy así que no te preocupes siempre disponible así que cuenta con eso muchas gracias muchas gracias diputado que esté muy bien ¡Gracias!